Alfa, Omega El que era es y quien vendrá Quien vive y reina Y el cielo adora sin cesar Tu nombre y gloria es la canción Que rodea el trono Se escucha Santo, Santo Todopoderoso Digno es el de adoración Al cordero Que crucificado fue Sea la gloria su nombre Sobre todo es Sobre todo es Sus ojos como fuego Y su rostro brilla como el sol Su voz es poderosa Ruge como las olas del mar Y al mirarte Se cae en todo ser Ante tu gran majestad Y canta Santo, Santo Todo poderoso Todo poderoso Digno es el de adoración Al cordero Al cordero Que crucificado fue Sea la gloria su nombre Sobre todo es 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 144 Y cantando lo que Sobre todo es Y y y Has vencido la muerte y la maldad Y en mi gloria reinarás por siempre Santo, Santo, Todopoderoso Digno es de adoración Al Cordero que crucificado fue Si a la gloria su nombre sobre todo es Sobre todo es Logro sobre todo es Sobre todo es Sobre todo es